¡Suscríbete! Y bueno, también os quería comentar al final de este programa algo muy importante que acaba de sacar el proyecto SETI, que es el proyecto más importante de búsqueda extraterrestre que tenemos hoy en día en nuestro planeta. Bien, el SETI acaba de lanzar una lista pero gigantesca, a mí por lo menos me pareció gigantesca, de objetos donde poder empezar a buscar vida alienígena. Y la lista sobrepasaba los 700 objetos, si bien es verdad que incluso había más objetos de interés, los realmente importantes eran más o menos 700, 700 y algo. Bien, esa vida extraterrestre, curiosamente, es la que puede estar detrás de algo que ha sucedido en los últimos años y que se acaba de analizar ahora, algo muy, pero que muy extraño que nadie se esperaba. Desde luego, en el mundo de la astronomía, nadie se espera que una estrella desaparezca sin dejar rastro y sobre todo que sea una estrella gigantesca. ¿Por qué? Porque las estrellas gigantescas al final de su vida lo que hacen es explotar. Todas explotan en forma de supernova. ¿Todas? Menos la que vamos a ver hoy. Efectivamente, una estrella situada en la galaxia Kimman, en la constelación de Acuario, a unos 75 millones de años luz de distancia con la Tierra, se ha desvanecido completamente. Es una estrella que ya se conocía desde hace más de 20 años y los astrónomos la usaron desde 2001 a 2011 para estudiar cómo las estrellas masivas finalizan sus vidas, ya que la estrella estaba en una fase tardía de su vida. Algo que nos recuerda a la increíble estrella Betelgeuse, que también está al final de su vida y de la cual se habló mucho últimamente a causa de esa atenuación de su brillo, que bueno, que al final solo fue, digámoslo así, una falsa alarma. Bien, como os digo, esta estrella de la galaxia Kimman, de la constelación de Acuario, era una estrella enorme, una estrella gigantesca que brillaba unas 2,5 millones de veces más que nuestro Sol. Imaginaos una estrella que brille 2,5 millones de veces más que nuestro Sol. Es decir, si la pusiéramos en el lugar del Sol, la Tierra ya no existiría. Estaría absolutamente abrasada. Bien, el tema es que la estrella era absolutamente gigantesca. Pero de repente, en el año 2019, los astrónomos del Observatorio Europeo Austral, que bueno, estaban observándola desde el desierto de Atacama con un gigantesco telescopio, observaron algo muy inusual. La estrella desaparecía de repente sin dejar rastro. Y no solo es que desapareciera la estrella, sino que desapareció todo su espectro. El hallazgo que fue publicado en un estudio científico, que os dejo, por cierto, en la descripción del vídeo, ha dejado absolutamente helados a los astrónomos que, bueno, que empezaron ya a debatir esas posibles hipótesis para revelar qué pudo ser lo que ha ocurrido con esa estrella. Las posibles hipótesis que se han barajado fueron las siguientes. Bien, una de las primeras hipótesis que se han postulado es que algo inmenso esté tapando la estrella. Efectivamente, tanto un cinturón de asteroides, una gran nube de polvo o cualquier cosa que se ponga adelante o que afecte a la estrella, pues puede tapar la estrella por completo. Es muy raro que también desaparezca su espectro, pero podría darse en algún caso muy raro que esto fuera así. Recordemos que con la estrella de Betelgeuse ocurrió algo similar. Hace meses, pues, la estrella se empezó a atenuar muchísimo, muchísimo. Y bueno, se temía incluso de que pudiera, al cabo de poco tiempo, pues explotar como supernova. Se barajaron muchas hipótesis, pero al final se concluyó que la reciente atenuación extraña de la estrella Betelgeuse fue causada por manchas que cubrieron temporalmente al menos la mitad de la enorme superficie de la estrella. Claro, en el caso de la estrella Betelgeuse estamos hablando de una atenuación del su brillo, que es una atenuación que tampoco fue excesiva, a ver si nos entendemos. Pero es que, en el caso de esta estrella, nos estamos enfrentando a la desaparición total de una estrella enorme. Bien, como no, otra de las opciones es que haya ocurrido algo infinitamente extraño, que no concuerde con las teorías estelares actuales, y que sea simplemente que esa estrella, que debería de explotar como supernova, y en su lugar quedar un agujero negro, que se salte el paso de explotar como supernova, que desaparezca y que simplemente quede un agujero negro. Lo cual, ya os digo, se salta a las teorías estelares actuales. Sería un objeto único, algo increíble. Nunca se había visto nada igual y además tendríamos la suerte de haberlo captado justo en el momento adecuado. Bien, la última hipótesis simplemente es que algo extraño y desconocido le haya pasado a la estrella. O algo incluso que tenga que ver con seres extraterrestres que hayan de alguna manera apagado esa estrella y dejándola, pues sin luz, también puede ser una posible explicación, aunque hay que decir que es la explicación menos posible y es la explicación, está claro, que no dan los científicos porque es una explicación que, bueno, los científicos que están estudiando esta estrella pues no la están valorando, pero es una explicación que está ahí, es decir, puede ser. Lo que está claro es que esta estrella ha desaparecido, no ha vuelto a aparecer más, ya lleva meses y meses y meses sin estar ahí donde debería de estar. Su espectro también ha desaparecido y nadie sabe qué es lo que ha pasado aquí. Quizás esta estrella pase en un futuro a formar parte de un extenso catálogo que hizo el SETI, un catálogo de objetos para buscar vida extraterrestre. El catálogo fue realizado por científicos que forman parte del programa Breath Road Listen, dedicado a buscar señales de vida extraterrestre. La lista elaborada se llama Exótica Catalog e incluye más de 700 cuerpos celestes como asteroides, cometas, planetas, púlsares y otros objetos más anómalos como estrellas que desaparecen. En el catálogo, que es el catálogo astronómico más amplio realizado referente a este tema, se determinaron 737 objetos, unos conocidos y otros pues no tanto, que se deberían de analizar a fondo para buscar posibles rastros de vida inteligente, ya que son objetos muy pero que muy extraños. Sin duda, este podría ser un gran paso para comenzar a buscar vida inteligente, bueno, tanto en nuestra galaxia como fuera de ella, ya que para comenzar a buscarla hay que saber dónde buscarla. Gracias por estar ahí, amigos. Nos vemos como siempre en el siguiente programa. Sed buenos y hasta la próxima.